Hola amigos, soy Silmaster con un nuevo vídeo, si eres nuevo en mi canal, bienvenido y si no, también Hoy estamos en una pequeña, no es exactamente la serie, es un pequeño apartado extra Porque he recibido, bueno, el único comentario que he recibido Comentarios, tampoco se puede esperar muchos comentarios, pero bueno, le gusta esperar, no sé, algún comentario más Bueno, para el único comentario que he recibido es de que sí, puedo ser creativo Para decorar mi casa Y eso es lo que voy a hacer Así que Vamos a dejar esto aquí por ahora Esto vamos a colocarlo aquí Y voy a decorar mi casa, para que quede bonita Lo que queda de noche Esto lo necesito para quitar Uy, no, esto no es bien No os preocupéis, que todo lo que coja luego me lo quitaré Esto es que lo necesito para quitar, por ejemplo, el baño, quiero cambiarlo por un baño mejor Este, normal toilet Porque a este, veis, que le falta la parte de arriba, ¿no? Pues eso es lo que quiero cambiar, ¿veis? ¿Veis? Así queda más bonito Vale, ¿qué más podemos poner? Esto que es, me encanta Me falta encontrar la nevera de última generación Porque si la nevera de última generación Ahora la cosa es encontrarla O sea, vamos Si sabéis si alguno de lo que voy a poner Se puede craftearme lo decir Yo lo quito y lo crafteo Bueno, tienes que decir cómo se craftean Porque yo no sé craftearlo No sé qué es esto Fridge top y fridge bottom Bueno, vamos a ponerlo así Vale, y había otra cosa Que quería yo poner Esto, cuadros Que creo que no se pueden craftear tampoco Ups, a ver, vale Simplemente no me gusta esto Quiero Voy a poner un hacha Pero la mía no Voy a coger una del creativo también Y la verdad es que A ver Está vacío, vale Es que no me gusta, ¿vale? Me gustan más estos rojos Vale Esto lo voy a dejar por ahora aquí ¿Vale? Y me voy a coger agua Porque veo que es que si no Voy a tardar mucho Vale No os preocupéis Que como ya os he dicho Todo lo que he cojado Y del creativo No me lo voy a guardar, ¿eh? Tengo un problema Luego el pico esto Y además os voy a enseñar Cómo me lo quito Ups, vale Aquí hay agua Esto sí me lo quedo Este al fin y al cabo Es agua que ya estaba aquí Bueno, como aquí veis No, no, no había luteado esto No sabía que no había luteado esto Vale Vale, este está vacío Vacío, vale Pero aquí Pero aquí Vale No, 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 no No, 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 no Pero aquí Vamos a ver la que me están liando, eh Yo tengo que reforzar eso Me voy a dejar esto puesto equipado por saraso Porque veo que vamos No, este no es Porque hay todo aquí abajo Es este Vale Voy a poner el mismo número del que quito, eh Eso, tranquilo, no voy a poner más O eso sería trampa O sea, estoy haciendo más de los que ya tengo Así que no Tranquilo, es que eso no lo voy a hacer O sea, voy a poner exactamente el mismo número Pongo uno que quito, uno que pongo Las gallinas que entran por las que salen ¿Qué? ¿Dónde han roto una ventana? He oído romperse una ventana O sea, me la tengo que estar liando aquí de mala manera, eh Buah, mañana para limpiar Uf, por la mañana para limpiar más juegos Bueno, vamos a pasar pipa, ¿verdad, amigos? Esto me lo voy a coger un momento Bueno, me voy a llevar ya todo directamente Si al fin y al cabo lo de alimentar no lo pierdo, así que Madera que le tienen que estar liando Va, no hago bien post No me interesa Mierda, vale, me he cargado una antorcha Ya está, solucionó el problema Luego también, o sea, las antorchas es lo que me pastilla O sea, no estoy dando la antorcha Es como las gallinas y las antorchas O sea, le estoy dando a esto y la antorcha se rompe Lo más lógico del mundo, ¿verdad? Es que meta, esto me lo dejáis quedármelo Bueno, yo lo cojo No sé, pero bueno Yo creo que esto me lo podéis dejar quedármelo Son seis de Scrab Metal, sol, ¿no? De todos modos, si no me lo puedo quedar Vosotros comentadlo O sea, yo siempre consulto No me lo puedo quedar, pues no pasa nada Yo tiro seis de Scrab Metal Son seis, ¿vale? Lo podéis comprobar, son seis Seis, ¿vale? O lo que es lo mismo dos lingotes de hierro Porque lo voy a transformar en lingotes Seguramente, o sea, no... Para el próximo capítulo no lo voy a tener Por mucho que me deje en el comentario sin este O sea, déjame en el próximo capítulo Ya que este voy a grabar justo después No voy a esperar un día Así que... Uf, que déjà vu ¡Deja! y y Vale Me tienen que estar liando Pardísima Bueno, vamos a ver un momento abajo Bueno, por la mañana ¿Cómo voy a obtenerlo? Esto va a ser solo hasta las 7, ¿vale? A las 7 ya Cortaré el vídeo para ir Cerrándolo, por así decirlo, ¿vale? Así que Scrametas, los metas Se los voy a juntar por ahora Si me decís que lo elimine, yo lo eliminaré, ¿vale? Sin problema No tengo ningún problema, al fin y al cabo Esto, bueno, pues no Yo he tomado la hora de romper, pero bueno Tampoco me faltan muchos sticks Así que ya voy a volver a guardarlo Vale Vale Esto rompemos y colocamos uno de estos El jamón lo tenemos ahí El jamón lo tenemos ahí Este aquí La ración ahí Vale 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 Vale. Y no me cae a ninguno por cambiar, ¿verdad? Vale, pues esto lo quitamos. A ver si también lo quitamos. Lo quitamos. Y aquí volvemos... No, espérate. Esto lo volvemos a meter ahí. Así. Vale. Ok, no. Esto ahí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, ahí, ahí, aquí y aquí. Uf, se oye. Ah, mira, eso sí. Ah, bueno, pues esto me lo quedo. Eso ahí. Te eliminamos. Y ya ponemos... Eso ahí, ya tenemos una última generación. Una nevera última generación. Vale. Vamos a ir a la forma migrativa, que fue el hacha y el pico. Me quedan los cuadros, los voy a colocar. Bueno, y voy a cortar dentro de nada, chicos, así que... Los cuadros, de todas maneras, yo creo que da igual que me los quede. Y así puedo ir decorando las casas en las que esté. Ok. De todas maneras, no creo que os importe mucho que... Esto me voy a guardar aquí. Hay que eliminarlo. Y bueno, chicos, vamos a cortar aquí. Venga, chicos, cortamos aquí y nos vemos dentro de un rato. Bueno, yo, vosotros me veréis. Seguramente el día siguiente. Terminé de decorar esto. Venga, hasta luego. Adiós, amigos. Adiós. Adiós.